Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajira alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!